Yo creo que muchísima gente coincide cuando preguntas cuál es tu juego preferido de la historia o cuál es tu RPG preferido. Muchos de vosotros decís Final Fantasy VII y es que desde luego ha marcado época, eso es innegable. Además ya sabéis que todos siempre hemos soñado con un remake de esta séptima parte de Final Fantasy. Bueno pues prestad atención porque Final Fantasy VII podría tardar unos años en llegar a dispositivos iOS y Android. ¿Pero esto por qué sería? ¿Por qué tardaríamos tanto en jugar a este título en nuestros teléfonos móviles? Al parecer consideran que el título ocupa demasiado para los móviles actuales. Square Enix lo ha comentado así, ha hablado sobre las posibilidades que tiene Final Fantasy VII de llegar a iOS y Android. Según ha comentado el productor de la saga, el señor Takashi Tokita, esto no es algo imposible, aunque actualmente hay serios problemas de espacio que impiden su realización. Ojo a sus palabras, dice, desafortunadamente no es que no nos sea imposible desarrollar un Final Fantasy VII para móviles. Se trata de un problema de espacio. Los teléfonos actuales no tienen tanto espacio como el que requiere este juego. Es sobre un giga, la gente va a tener que esperar probablemente unos años más. Desde luego sería toda una delicia poder jugar allá donde vayamos, en el autobús, en el tren, en fin. Final Fantasy VII. Lo cierto es que muchos sueñan con ello. Aunque bueno, también para eso están las consolas portátiles como PlayStation Vita. Ya sabéis que podéis descargar en formato digital ese Final Fantasy VII y jugarlo en vuestra PS Vita. O sea que, de momento, ahí tenéis una solución. El próximo título de Final Fantasy que va a llegar a teléfonos móviles va a ser Final Fantasy VI. Llega además en una versión totalmente revisada y mejorada del título original de Super Nintendo.